Hola, estamos con Ricardo Triviño, ahora piloto de la WRC. ¿Qué se siente estar en la categoría estelar con cinco campeones mundiales en estos autos de rally? Híjole, realmente pues muy muy emocionado, es lo que había querido durante toda mi carrera automovilística, pues estar dentro de un equipo de estos y pues estar peleando contra los mejores del mundo. Estoy realmente muy emocionado, vengo ahora muy preparado, el año pasado tuvimos muy buenas actuaciones en lo que fue en el campeonato de España, cerramos con la carrera Panamericana, la pudimos ganar. Entonces, llego muy bien preparado a esta carrera, una carrera difícil este año, dado que hay tramos muy largos. Y bueno, el auto lo voy a rodar muy poco porque están prohibidos los test fuera de Europa, entonces pues vamos a salir con pocos kilómetros, pero pues me siento muy motivado, vamos representando México y yo creo que podemos lograr un excelente lugar, haciendo las cosas bien. Ya logramos estar en octavo lugar en el 2008, con un auto que era prácticamente, eran nueve años inferior. Entonces ahora vamos con un auto de última tecnología, un sueño de auto, ¿no? Ahora sí que el equivalente a un Fórmula 1 en tierra. Entonces, pues bueno, yo creo que vamos a poder hacer una carrera excelente. Coméntanos con qué equipo vas y quién va a ser tu navegante en este caso. Mira, voy con el equipo Ford, vamos con un Ford Fiesta WRC. De copiloto llevo a Alex Haro, que estará durante toda la temporada, que vamos a estar corriendo nueve carreras del campeonato mundial. Alex Haro es un copiloto español, que ya fue campeón del mundo con Chevy Pons. Entonces, pues ahora llevamos todas las herramientas para estar ahí. Una lástima que no pude rodar un poco más, ¿no? Para hacerme más al auto. Pero bueno, rápido, estoy seguro que rápido me voy a adecuar a este auto nuevo. Y bueno, qué mejor que en casa, ¿no? Estar en un auto de estos, en el rally de casa, es realmente fabuloso. Ya tuviste acercamiento con tu navegante. ¿Ya has corrido previamente o será la primera vez? Será la primera vez. Era mi rival el año pasado en el campeonato de España. Y este año, pues, decidimos estar juntos, formar parte del equipo. Y bueno, pues vamos a estar durante nueve carreras. Esperemos traernos este año el campeonato. Yo creo que es muy probable. Y bueno, pues, realmente feliz, ¿no? Esperando que la gente nos siga. El auto será fácil de reconocer. Diría México en todo el costado. Entonces, pues, más emocionado, ¿no? De llevar los nombres de mi país en un auto de estas características. ¿Cuáles son las carreras que vas a correr específicamente? Saliendo, acabando México, tenemos el rally de Portugal. Después Argentina, Nueva Zelanda, Alemania, Italia, Francia y España. En España acabamos el campeonato. Esperemos lo traigamos. Vamos a correr las fechas de Europa con Subaru. Subaru, que si quedamos campeones de las cinco carreras de Europa. El equipo Subaru ya nos dijo que tendríamos cinco carreras gratis para el 2013. O sea que un motivo más para echarle más ganas. O sea que pinta muy bien y yo creo que este año podemos traernos el campeonato. Este año en esta carrera va a haber dos mexicanos en la categoría principal. ¿Cómo sientes de esta competencia? ¿Tú cómo te sientes después de todo el trabajo que has ido haciendo a lo largo de tu carrera? Híjole, pues realmente muy emocionado. Es el año que más autos WRC hay. Qué mejor, pues tantos años de WRC y yo había logrado estar en un auto WRC, pero era diez años inferior. Ahora van dos autos de última generación. Entonces, pues muy padre, ¿no? O sea, yo creo que es un deporte que está creciendo. Esto es una prueba, ¿no? Dos representantes de México a nivel mundial. Yo creo que todo un éxito. Y bueno, es abrir las puertas, ¿no? Para que vengan más cosas. Hacerlo, no queda de otra más que hacerlo perfecto. Y pues ya con ganas, ahora sí que ya con ansia de que lleguen los días ya para estar probando el auto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.